Vamos a otra información sobre los operativos realizados por la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico. Este es el reporte oficial. Los resultados que hemos obtenido a nivel nacional de todos los operativos en todos los departamentos a nivel nacional, del 26 al 1 de septiembre, se han realizado 157 operativos, se ha secuestrado 115 kilogramos de cocaína base, 40 kilogramos de clorhidrato de cocaína, un total de cocaína que se ha secuestrado son 155 kilogramos, total marihuana también se ha podido secuestrar, 2.074 kilogramos en plantivos y marihuana se ha secuestrado, todos los que estaban haciendo para el expendio, 86 kilogramos, haciendo un total de todas estas sustancias controladas de 2.160 kilogramos. Laboratorios de cristalización se ha destruido, 2 laboratorios de reciclaje de distribución, 2 y fábricas destruidas, 21, aprendidos, 61.